¡Increíble! ¿Por qué? ¿Hola? ¿Será esto ni será amado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero por qué? ¿Para qué quiero monedas? Otro día más en MM2 Seik. Oigan, la verdad es que me gustó bastante. No me moleste en lo absoluto el estar jugando este juego, la verdad. ¿Ya ves, Niquilis? Todo por no ponerte las pilas, Niquilis. Pero yo sigo esperando, yo sigo esperando, Niquilis. No perderé la fe, ¿ok? No perderé la fe. Sé que ya estamos a marzo y yo también puedo tardarme a veces. Pero yo sé, yo confío en ti, ¿ok, Niquilis? Yo confío en ti. En fin. ¿Y cómo pudieron ver? A ver, el día de hoy estaré teniendo comandos de administrador. No, miren, qué bonito efecto. No, es el que sale en la ruleta, ¿verdad? No, manchen, ¿es este? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Solo uno, solo uno, solo uno, solo uno. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por favor. No, monedas, otra vez no. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, ¿qué fue eso? ¿Qué gané? A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Solo porque no lo vi, ¿ok? Solo porque no lo vi. A lo mejor me estafaron, me estafaron. A ver, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Vamos, 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 vamos. ¡Veta los peces! ¡Ese es ese! Ok. ¡Ey! ¡Me tocó el lado! ¡Ah, no está tan mal! Ah, bueno, no inventes, recibirás tu arma. ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? No puede ser y no podemos ver el comando de administrador. A ver, activemoslo, activemoslo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! Ok. Vamos, vamos. Ah, ok, 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 ok. Esperen, esperen, es que no puedo pensar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el niño, es el niño, es el niño, es el niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y qué hago ahora? ¿Será que me daré la vuelta? No puede ser, ¿qué hago? Viene para acá. Viene para acá. ¿Qué fue eso? ¿Por qué son así? Ve, niño. No inventen, pero si ni siquiera está disparando. ¿Por qué suena así de horrible? No puede ser, a que no le di. No puede ser. No puede ser. No le di. ¿Por qué suenas tan extraña, Ginger Scope? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo mucho mu... Este... ¿Hasta cuándo mucho... Este... A ver, veamos los comandos. Ok. Uy, hay demasiados. No inventen. A ver. No puede ser, miren. No, qué bonita. ¿Me puedo esconder? No puede ser. Eso es increíble. Eso es increíble. Ahora nadie va a poder... Ah. A ver, ya sé. A ver. Ey. ¿Por qué no sirvió con él? Diez segundos más tarde. ¿Cómo estaba? No puede ser. No. Es una cucarachita. Miren. No puede ser. Es una cucarachita, men. No. Porque está así pequeño, men. Miren, miren. Allá va. No puede ser. Corran. Corran, 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 corran. Ok. No. Es que ya viene por mí. Ya viene por mí. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Sí, no. Ya sé. Tranquila, Ari. Yo te voy a salvar. Increíble, Ari. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, Ari. Vamos a hacer lo más grande. Yo te ayudo. Yo te ayudo, Ari. Yo te ayudo, Ari. Dale, Ari. Te estoy ayudando a más no poder, Ari. Ari. Ari, por favor. Ari. Ari, por favor. Ari. Por el amor de Dios, Ari. Pero queda... Eso, Ari. No. ¿Qué es esto? Eso, Ari. Vamos. No, no le puedes hacer go, go, go. Eso. Ayudamos a Ari. Vamos. Easy. No, Ari. ¿Cómo que easy, Ari? No. Qué coraje, mi... No puede ser. Creo que es falsa. No, no soy falsa. Soy yo. Soy la real. Ya sé, les voy a poner. Soy su fan. Qué feliz estoy. No es ella. Dijo que era su fan. Les voy a poner. Me cae mal, la verdad. Corre, corre, Miri. ¿Quién? Esa tal Ay, Miri. Por dos. ¿Cómo que por dos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le, pero no le tires hate. Está bien, está bien. No le tiraré hate. Aunque me cae mal esa tal Miri. ¿Y por qué decís que sos su fan? Si te vestís como ella. Ay, es que no lo entenderían. ¡Eh, es cierto que soy border! Vengan. Se me olvidaba, me se me olvidaba. Vengan aquí. Se supone que tengo acelerar, pero voy igual de lento. No entiendo. Ven, niña. Ya sé, les voy a poner Miri. No, estoy triste. No, no estés triste. ¡Uy, ahí está el enane! Pero había alguien allá abajo. Había alguien allá abajo. Mejor me voy, farsante. ¡No! Y cuando vean el video. Ay, miren. Todo chiquito, todo look. Y si está haciendo un video y dice eso. No, no. ¿Cómo creen? A mí me cae mal esa tal Miri. Tal vez es la real y nos trata mal. ¿Cómo los estoy tratando mal? Hola, niña. Adiós. Increíble. ¡Ay, era la última! ¡Ya pusieron musiquita! ¡Vamos! ¿Me están defendiendo? Increíble. Los deco M. Pero igual me cae mal esa Miri. ¡Ira, cállate mejor! Ok, vamos a expectear. Vamos a expectear. Vamos a expectear a Bebe a bordo. A ver. Inocente. Ok, ok. Alguien más, alguien más, alguien más. 10 segundos más tarde. ¡No! ¿Sigo viva? ¡Ah, sigo aquí! ¡Increíble! Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Mientras no se acerque, todo va a estar bien. Increíble. Si seguimos aquí, estaremos a salvo. O eso creo, no lo sé. Sigamos usando el comando. Ok, 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 ok. Así podemos ver dónde está. Increíble, 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 increíble. Ok, ok. Lagun queda allá. Vale, 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 vale. Es momento, es momento, es momento. Corre, Miri, corre, 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 corre. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Piun! Ven, no. Necesito saber dónde está. ¡No puede ser! ¡No! Todo fue para nada. Y estaba campeando. Esto no se va a quedar así. A ver, ¿cómo subes ahora, Carl? ¿Eh? A ver, ¿cómo subes, Carl? Me pregunto yo. A ver, Carl, ¿qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a llegar hacia el techo, Carl. Ya fuiste. A ver, ¿dónde está el morde? Ok, 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 ok. ¡No! ¿No lo vio? Ah, bueno. Increíble. No, miren, pobrecito. ¡Es Xochitl! ¡Xochitl está en pelona! ¡Pelona! ¡Pelona! ¡No, mi pelo! ¡No puede ser! Oigan, esto es normal. Entre otros servidores sigo pelona. ¿Por? Oigan, no. ¿Por qué mi pelo desapareció? ¿Será que lo borraron o qué? ¡No! ¡Mi pelo! Vamos a ayudar a alguien con los comandos de administrador. Adiós, Roboe, adiós. Tienes que salir, Roboe. Tienes que salir. ¡Vele! No puede ser, pero si es enorme, Roboe. ¡Y no les armen! ¡Eso! ¡No, pobre Roboe! ¡Miren cómo quedó! ¿What? ¿What? ¿Qué? ¡Ay, no sé jugar! ¡No, Roboe! ¡Ya me sentí mal, Roboe! ¡Discúlpame, ok! A la próxima te haré chiquita, Roboe. ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo, Roboe! ¡Te lo prometí, Roboe! ¡Corre, corre por tu vida, Roboe! ¡Corre, corre! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Increíble! ¿Por qué se ven tan bonitos? ¡No! Yo quiero que todos sean estrellas. Nadie se pone aquí sin ser estrella, Roboe. ¡Nadie! ¡Miren esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No puede ser! ¡Ay, nos vemos! ¡No, Roboe. ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! ¡Ah! Es la que estoy abajo, creo, ¿no? ¡No! ¡Miren! ¡Todos somos estrellitas! ¡Qué bonito! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale! ¡No puede ser, Lagoon! ¡Ok, ok! ¡No puede ser! ¡Va a campear! ¡La estrella camper! ¡La estrella camper! ¡No! ¡No inventen! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Tranquila, Miri! ¡360! ¡360! ¡Quítate! ¡No! ¡No puede ser! Pero al menos lo intenté. ¡Eso! ¡Ok! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Piensa, Miri! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Ya sé, ya sé! ¡Me voy a hacer enane! ¿Cuál era? ¡No puede ser increíble! ¡Corre, Miri! ¿Por qué me veo así? ¡Me veo bien chistosa, Miri! Se me hace que es la de blanco, ¿eh? Va muy sospechosa. Miren, 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 miren. Como que le está dudando. Yo siento que es ella, ¿eh? A ver. O tal vez no. ¡No puede ser! ¡Yo lo sabía! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Eh! ¡Eh! ¿En serio? ¡No inventen! Muchas gracias, Oscar. Te tengo M. ¡Oigan, sí! ¿Qué más puedo hacer? A ver. En tres, dos, uno. No puede ser. Esto es increíble. ¡No puede ser! ¡No! ¡Qué chistosa se ve! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Corre! A ver. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Miren! ¡Somos unos funcos! ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? Estoy chillando. ¡Miren! Oigan, todavía nos faltó ver más comandos. ¡No inventen! ¡Es que son demasiados! ¡Son demasiados! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Increíble! Ok, ok. No puede pasar. Ya, ya, ya. Disculpen, disculpen, disculpen. ¡Ay! ¡No puede ser! Creo que eso fue suficiente. ¡Vale! ¡Ay! ¡No inventen! Nos faltó. Nos faltó por utilizar muchísimo más comandos. Pero eso lo veremos en un próximo video. ¡No inventen! ¡Eso estuvo increíble! Nos dejaré con algo. Espero disfruten su partida, chiques. Es hora de irme. A ver, vamos a expectear al morder. No puede ser. Lo escucho. No inventen. Ok, ok. Vámonos. ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Vámonos!